con Elena Tabrawe para que nos cuente si seguiremos disfrutando y hasta cuándo de estas muy agradables temperaturas. ¿Qué tal, Elena? Un saludo nuevamente para nuestros televidentes. Comenzamos viendo cómo se reportaron las temperaturas máximas durante este sábado sobre nuestro país. Bueno, hemos tenido un aumento en las temperaturas en todo el centro y el sureste del país. Miren, Atlanta hoy reportó 72 grados, 66 las máximas en Chicago. Aquí en nuestra área triestatal, la ciudad de Nueva York ha reportado 67 grados de temperatura máxima. Númar en esos 68 grados. Poughkeepsis, 64 grados de temperatura máxima. Hemos estado por encima de las temperaturas máximas normales para esta época del año, que es 58 grados en la ciudad de Nueva York. ¿Qué pasará en las próximas horas? Cielos mayormente despejados a partir de las 2 de la mañana. Antes de las 2 de la mañana, cielos mayormente nublados. Y la temperatura mínima esta próxima madrugada en la ciudad de Nueva York estará descendiendo hasta los 51 grados. Mañana, durante el día, continuaremos disfrutando de condiciones secas en toda nuestra área. Poughkeepsis, mañana se espera la máxima en los 68 grados. 64 en la ciudad de Nueva York. Númar estará en esos 63 grados, con cielos mayormente soleados en toda nuestra área. Pero las lluvias estarán regresando a partir del lunes en la noche, asociado primero con un frente cálido que se va a estar desplazando entre el domingo en la noche y el lunes sobre nuestra región. Se esperan lluvias y tormentas la madrugada del domingo para el lunes. El lunes en la mañana todavía las lluvias sobre nuestra área, pero ya a partir de las 10 de la mañana se alejarán las lluvias por completo de nuestra región. En cuanto al pronóstico extendido, miren cómo comenzaremos la próxima semana laboral. Como les dije, el lunes con esas lluvias sobre nuestra región, las temperaturas aumentando, un frente cálido pasando sobre nuestra zona. Después vamos a tener de lunes para martes un frente frío desplazándose en toda nuestra área triestatal, lo que va a causar un descenso en las temperaturas. El martes la máxima solamente en los 65 grados. Pero miren, ya a mediados de semana condiciones secas y temperaturas por encima de lo normal. Como siempre, un placer informarles sobre las condiciones del tiempo y espero que tengan una excelente tarde.